2 es me llamo y 3 es me llamo me llamo me llamo en verdad no lo entiendo porque todas se fijan en ti no es tu secreto 3 3 años en el primer paso se quedó a la madre es tan hermosa ay la ha de tener rosadita es el día loba por favor no me sigas mi tabla y despues loba jade la chinga es el día loba por favor no me sigas loba jade la chinga la yu la yu no la yu se 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 Melona un euro Tal parece que Cry es el jefe de esa chocolatita ¿Qué es el jefe de esa chocolatita? ¿3つ提案があるって? ¿2つ目は? ¿3つ目は? 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 ¿4つ目は? 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 Para no hacer la larga, los que terminaron siendo humillados, terminaron encontrando la verdad del anime. 2つ目は? 5つ目は? 7つ目は? caramba amigo, miren lo que me enviaron este, hoy quiero que me toque un hombre o sea, quiero que mucha gente dice que el dinero da la felicidad pues a mi el dinero no me hace feliz, me hace falta mirala con pucheritos, esta chelusa, esta chelusa diría, esta chelusa, esta chelusa, me hace falta todo un saco de caramba, yo quiero que todo lo que me ha hecho, a mi amor puedo saber mi amor, si renal, te beso, 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 señor megini, phongos, le chico, te beso, mi amor to George, me mataron si eres realmente 그건 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ah? ¿Eh? ¿Ale? ¿Tomen? ¿No? Tino no es la idea de Tino. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Taucer! ¡Muy un poco de tauceru! Recuerden que si se escucha un poco mal es porque utilicé una ida para quitar la música con copia y así mantener el canal activo. ¡Muy un poco de agua se escucha, ¿no? ¡Muy un poco de agua! ¡Muy un poco de agua mismo! ¿Sí? Soy Luna, mira. ¡Muy un poco de agua! ¡Kidro! ¡No se puede entender, pero no tiene suerte. ¡No se puede ver con nosotras. ¿Eso qué? ¡No se puede llevar a la vida! Acéptalo, tú también te lames los dedos de la palma de la mano después de haberte... No necesitamos que nos salves, necesitamos que nos cojas Miserable, todavía tienes el descaro de decir eso Miserable, no necesito Miserable, no necesito Mientras tanto Ay no, ya descubrió mi secreto, espera que En verdad no lo entiendo, por qué todas se fijan en ti, cuál es tu secreto Al día siguiente Lo que te faltaba era un buen desarrollo, pero de personaje, mija Que linda está la sobrina de Garg Digo, digo, un saludo a todo mi miembro del canal Digo, no necesito